Nos hablaron de unas canteras abandonadas en la vía que conduce de Onda a la Dorada hacia el municipio de Victoria en el departamento de Caldas y también nos hablaron que en este sitio había un ecoparche, es decir, un sitio para disfrutar a lo grande de un espacio que estaban recuperando para vivir la naturaleza que ofrece esta zona del país. Estamos ubicados a cuatro kilómetros del cruce entre la vía La Dorada-Victoria, estamos muy cerca a Victoria, La Dorada, Onda, Mariquita y Norcasia, más o menos a una hora más o menos de Norcasia, una hora y media. El ecoparche Tucu se sale de lo normal. Las montañas donde explotaron recursos naturales por mucho tiempo ahora dan paso a un turismo ecológico donde la mascota de este centro recreativo es la estrella. Natasha, Natasha es nuestra guía canina. Natasha es una Golden que llegó a nosotros a través de una donación, nos la regalaron. Y bueno, Natasha venía de Bogotá, se ha climatizado un poco y ya ahorita es quien dirige a los turistas, a nuestros clientes, durante el sendero, durante todo el sendero que tenemos. Le encanta ir al río y le fascina subir a la laguna de La Bavilla a echarse un chapuzón. Natasha se sabe el camino, acompaña a los visitantes, les avisa cuando se están desviando de la ruta y luego aprovecha un pozo natural para darse un chapuzón. Esto fue una cantera mucho tiempo, tenía dos trampas de agua, esas trampas después de 20 años sin utilizarse, se convirtieron en dos espectaculares lagunas, dos oasis increíbles. Entonces, el sendero ofrece esos dos oasis, ofrece también dos miradores, un mirador espectacular que da hacia esta zona, hacia la zona Victoria Mariquita y otro que da hacia el Valle del Magdalena. Esos miradores también son guiados por Natasha, quien con su energía alienta a los turistas a continuar la caminata por estas montañas que ofrecen una vista maravillosa. Tuco es un ecoparche que ofrece camping no tan nómada, un camping un poco más doméstico, contamos con un espacio iluminado, con baños debidamente adecuados, tenemos camping de renta o si ustedes tienen su propio camping. Muy cerca de la casa está el ingreso al río Guarinó. Esto permite apreciar un paisaje diferente. El Guarinó también hace parte de la oferta del ecoparche Tuco. Nosotros tenemos un parche que le llamamos Tubin, o que se hace llamar Tubin, en el cual hacemos un descenso aproximadamente de una hora, sobre rápidos, sobre lentos. El río tiene y cuenta con un paisajismo espectacular, entonces se disfruta mucho de avistamiento de aves, de avistamiento de fauna y de toda la adrenalina que tiene el descenso en Tuco. ¿Quién mejor que un niño, o en este caso una niña, para que nos dé su opinión sobre este parche, o como lo llama Esteban, ecoparche? Disfruto el río, también estar acá, disfrutar el senderismo. Natacha y ella son amigas inseparables de muchos ecoparches. Por ejemplo, nos aseguran haber visto una babilla en los charcos. Sí, ya lo vi porque Natacha y ella y mía son amigos. Hay maneras de hacer turismo en el país, pero en Victoria, y especialmente en Tuco, se vive de otra manera. La transformación de la cantera ha hecho que sea como otra forma de ver el turismo. O sea, el turismo por lo general en diferentes zonas se hace en paisajes ya previamente estructurados. Esto es algo que surgió de un proyecto que ya no funcionaba y que le apostamos todo porque aparte de conservarse, aparte de regenerarse, se ofrece para disfrutar en un clima cálido que por la noche es muy fresco y que tiene muy lindos paisajes. Esa es nuestra apuesta, Tuco. ¿Y quién mejor para invitarnos que Salomé? Yo los invito a Tuco, es muy chévere. Y acá pueden jugar con Natacha y los pueden llevar hasta por allá arriba. Natacha se lo disfruta al máximo, sobre todo cuando hay visitantes para guiarlos, divertirlos y hacerles entender que el Ecopar Chetucu es otro de estos sitios fantásticos de la Colombia bacana, un país mágico por descubrir.